Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¡Bien, bien, bien, bien! La jornada de la presidenta Michelle Bachelet en Puerto Montt comenzó con un desayuno en que participaron una veintena de emprendedores y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, además de autoridades locales. Anuncios diversos, entre ellos que acá quedará uno de los cuatro centros de negocios que se instalarán en el país. A continuación, la inauguración de la sala cuna Fisi Yampay, que integra, habilitó en dependencias del IPS, ubicadas en Núrmenita con San Felipe, pleno centro de la ciudad. Mucha seguridad, intervención del alcalde y un apoderado luego 15 minutos en que la presidenta habló acerca de las políticas para preescolares, asignación regional de recursos públicos, postulación de colegios particulares al pago de mensualidades con dinero fiscal, así como proyectos postulados por la Municipalidad de Puerto Montt. Yo miraba hoy día en la mañana todas las hojas de un montón de proyectos que nos hablaba el alcalde en punto de vista de colegios, de vía, de apoyos a pescadores, en fin, una cantidad de proyectos enormes. Pero hay algo que merece ser destacado. Saben que tienen en común todas estas obras que están siendo esencialmente decididas aquí en la región. Porque nosotros hablamos de descentralización y yo he dicho que el proyecto va a elegir directamente los intendentes y yo espero que en el 2017 va a haber una larga lista de cosas por votar, ¿no verdad? Discurso cortecita y la presidenta se fue sin dialogar con la prensa local, llevándose a autoridades, a su comitiva y a la prensa santeguina. Mientras en las afueras un solitario manifestante recordaba que el próximo jueves se cumplen 10 años y estamos esperando saber el destino de José Buenante, el primer detenido desaparecido en democracia. José Buenante, un joven de 16 años, hoy día vino la presidenta y no cumplió con la familia, no cumplió con los jóvenes, no cumplió con el pueblo que es vulnerado día a día bajo la represión de estos carabineros, bajo la represión de quienes hoy día sabemos fueron reintegrados a la quinta comisaría de carabineros, siendo ellos los principales involucrados la desaparición y detención de José Buenante, hoy día quienes nos amedrentan día a día, hoy día quienes hacen la vista gorda frente al caso de José, la familia y los amigos y todas las organizaciones, pedimos que digan dónde está José Buenante, que digan dónde está su cuerpo. Hoy día estamos en Puerto Montt inaugurando un jardín infantil dentro de los 15 contemplados para el año 2015. Hay un fortalecimiento de la protección social, pero al mismo tiempo el gobierno no se detiene en su lucha, en la búsqueda también de verdad y justicia, y en ese sentido el trabajo que ha desarrollado el Ministerio del Interior, junto a Intendencia y Gobernación también ha entregado respuestas y certezas a la familia. Lo que haya que manifestar es legítimo y respetable siempre en el marco de un diálogo, en el marco de un respeto. Visita a pocos días de asumir el nuevo Intendente con poco espacio para expresión de la ciudadanía en forma directa con la mandataria, a diferencia del viaje anterior a Portobaras o a lo que sirvió en años previos, cuando incluso la familia de José Buenante mantenía viva su esperanza. Y siguiendo con la lucha de las distintas comunas para transformarse en sede del nuevo Centro de Formación Técnica Estatal, Portomont explicó los alcances de su proyecto. El Ministerio de Educación ha informado que entre los criterios para elegir la comuna donde se ubicará el CFT estatal en la región de Los Lagos, se encuentra el que no haya otras alternativas de capacitación superior, de las que hay bastantes en la capital regional. Pero igual, Portomont presentó su postulación dirigida específicamente para la comunidad de Alerce. Tiene amplia oferta, pero Alerce no, que pertenece a la comuna de Portomont obviamente, pero no nos olvidemos que hay cuentas pendientes con Alerce. Hay un convenio de programación desde la década del 90, que no ha sido cumplida, todavía falta mucho, y yo creo que en términos educacionales y educación técnico-profesional estamos al debe. Al Alerce, una ciudad prácticamente de 63.000 habitantes, que va a tener sobre 100.000 a 120.000 habitantes en poco tiempo, por lo tanto, amerita que siga teniendo oferta, por el perfil que tiene y por varias cosas más. En todo caso, la opción Puerto Monttina no descarta respaldar a otra comuna, si así lo definen los entes responsables. Aquí no se trata de egoísmo, ni de pensar que esto está arreglado, no está arreglado, como se señalaba por allí. Yo creo que esto no está arreglado. Si ameritan los estudios de que efectivamente Yanqui, Hue, Purranque, Frutillar o otras comunas que estén postulando se lo lleven al CFT, bienvenido sea. Pero también nosotros tenemos el derecho y el deber de postular a nuestra ciudad, cierto, específicamente en Alerce. Recordemos que otras tres comunas postularon al CFT, como son Frutillar, Yanquibue y Purranque. Ahora debe continuar el estudio encargado por la Intendencia a la Universidad de los Lagos para definir el emplazamiento del CFT, tomando en consideración criterios de pobreza y también conectividad. Luego vendrá la definición de las carreras que pueden ir desde el área robótica a la agricultura, turismo o marina mercante, según la proyección económica regional. No se despegue a nuestra sintonía porque luego de esta pausa siguen las informaciones junto a Verde Cerca. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271 Frutillard. Vamos ahora al ámbito de la cultura para revisar los detalles de un entretenido espectáculo que el Teatro del Lago trae a Frutillard para este fin de semana. En Frutillard se preparan para reír de buena gana con Okidok, compañía belga que después de recorrer los más variados escenarios mundiales llega hasta el Teatro del Lago para presentar una entretenida puesta en escena. Un espectáculo de circo contemporáneo que tiene mucho de teatro callejero y a la vez mezcla lo absurdo con el humor. Son dos payasos, dos clowns que hacen circo contemporáneo que llevan más de 10 años viajando por el mundo con el espectáculo Ajaja, que es el espectáculo que traen acá a Teatro del Lago. Es como les decía, un espectáculo de un humor bastante como ridículo, un humor absurdo que es asequible para toda la familia. Y ellos se ha dicho también que son grandes acróbatas porque son payasos que no solo descansan en el gesto o en los sonidos sino que también son grandes acróbatas. La llegada de la compañía belga a Frutillar no es casual ya que se enmarca en el trabajo que la Fundación Mustekis y otras entidades desarrollan con la Escuela de Circo de la Comuna y que esta semana tiene además un nutrido cronograma de actividades junto a escolares de la zona. Este programa tiene por objetivo el desarrollo de habilidades personales y de habilidades físicas y técnicas a través del circo. Nosotros en la Fundación creemos en los talentos de las personas, estamos buscando desarrollar sus talentos que los descubran y el circo ha sido una herramienta muy buena, hemos tenido muy buena acogida en la comunidad. Estamos actualmente trabajando con aproximadamente 60 niños y jóvenes y bueno, este programa queremos que se quede, que permanezca en el tiempo y que la comunidad lo tome como propio. Razones sobran para acercarse al mundo del circo y abrir una ventana a la imaginación y la entretención junto al Teatro del Lago. Okidoc se presenta este sábado y ya ha despertado gran interés y demanda por entradas. Entonces en el contexto de la avenida de la compañía Okidoc hemos planificado un taller en el que van a participar más de 30 alumnos del circo de Frutillar que organiza Fundación Mustekis y además vamos a tener cuatro Eduvida Circo donde están participando alumnos del circo de Frutillar con cuatro profesionales del circo del mundo apoyando en este Eduvida que va a llegar a 1.100 jóvenes el día miércoles 2 y jueves 3 de septiembre. Es un espectáculo muy bonito de humor para toda la familia y todavía quedan entradas así que invitamos a todos a que vengan, se inscriben, vean este espectáculo que de todas maneras los va a sorprender y entretener. Okidoc se presenta este sábado 5 a las 5 de la tarde con entradas a 5 y 6 mil pesos para niños y adultos respectivamente. Más información sobre este entretenido espectáculo en www.teatrodelago.cl Y en Noticias Locales nos vamos hasta la localidad puertobarina de Nueva Braunau donde un nuevo conglomerado social y político busca posicionar las demandas y necesidades de los vecinos. En Nueva Braunau se organizan y esperan plantear con mayor fuerza y desde la comunidad las demandas y desafíos de esta histórica localidad puertobarina frente a las autoridades locales y regionales. Es así como se constituyó el colectivo Dignidad Braunina con el que esperan trabajar para mejorar las condiciones y calidad de vida de vecinos y familias del sector. Nosotros buscamos a través de nuestras acciones mostrarles a la ciudadanía de Nueva Braunau que nosotros somos capaces de crear un pueblo con dignidad humana que por eso se llama colectivo Dignidad Braunina porque creemos que la dignidad para todos nosotros es importante crear un medio ambiente más sano, más sustentable crear instancias, talleres para los adultos, los jóvenes y los niños. Medio ambiente, cultura, desarrollo comunitario y sobre todo dignidad y calidad de vida son algunas de las metas centrales de esta nueva agrupación entidad que según señalan sus dirigentes está abierta a todos los vecinos sin distinción. Vamos a nuestra segunda pausa y siga con nosotros informándose en Verde Cerca. La Comida Francesa Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El Brosseliand, auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillard. Seguridad, comodidad y buen servicio las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Pasemos al Plano Nacional para revisar un hito clave en la reforma educacional con el primer plazo para que colegios particulares subvencionados se integren a la gratuidad. El Rafael Sangüesa de Recolera es uno de los 18 colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria establecimientos subvencionados que reciben cerca de 19.000 niños con un copago diferenciado pero que en promedio es cercano a los 12.000 pesos un tema que cambiará a partir del próximo año pues la SIP convertirá sus colegios en gratuitos. Ha sido un motivo de mucha indecisión si vamos o no vamos porque es dar un paso histórico. He dado los recursos que nosotros tenemos hemos decidido tomar la eliminación de ir al próximo año a adquirir esta ley. Excelente porque igual la mensualidad no es barato acá. Y es bueno para la gente que pueda venir con sus hijos acá y para mí, no sé, excelente. Historia similar a la de los 12 colegios de Belén Educa cuyo copago promedio de 4.500 pesos se eliminará a partir del próximo año. Ese era el propósito, llegar a sectores pobres y que tuvieran todas las funciones. Ojalá ni una barrera. Y sin duda que los recursos, las platas, son una barrera. No veo ningún inconveniente en que tú libremente desarrolles tu proyecto educativo. Obviamente en el espíritu de la ley. Que es el espíritu que nosotros hemos seguido. Los colegios CIP y de Belén Educa son una muestra de los 739 establecimientos que pasarán a la gratuidad y que reciben a 228.000 estudiantes. Hubo muchas voces que miraron con mucha angustia y desconfianza este proyecto. Y creemos que esta cifra nos habla de la confianza que los sostenedores en primer lugar han tenido en el sistema y de la confianza que deben tener las familias. Y así como algunos no cobrarán, 20 colegios decidieron transformarse en particulares pagados y dejar de recibir la subvención. Otros fueron más radicales y simplemente decidieron cerrar. Como el Manuel Baquedano de Santiago que a través de una carta señaló que la reforma educacional propone un marco regulatorio que hace inviable seguir con el proyecto educativo. Ha sido medio complicado la situación en cierto modo porque uno en cierto modo se proyecta de que los niños terminen la media en el mismo colegio. O sea, crea un vínculo en cierto modo y eso se corta de raíz. Todos los años hay colegios que se cierran, siempre. Y por lo tanto esta no es en general la época del año en que eso se anuncia, sino cuando termina el año escolar. Y por lo tanto no creo que vaya a ser de ninguna manera una cifra significativa. Cambios en las modalidades de los colegios, un sistema que empieza a definirse para el debut de la ley que pone fin al lucro, el copago, la selección. Nicolás Yersun, CNN Chile. En noticias regionales nos vamos ahora hasta Chiloé para tomar contacto con nuestro medio asociado Canal del Sur. Un nuevo episodio se inscribe en la larga lista de trascendidos asociados en torno a la concreción de los nuevos proyectos hospitalarios para Chiloé. Tanto el Centro Asistencial de Quillón como el de Anjudo, sumado al de Keilen, han sumado una serie de sucesos que han generado desconcierto en la opinión pública local. Todo fundamentado en documentos del propio Ministerio de Salud que más tarde son ratificados o bien demetidos. El último referente en esta larga lista de desconcertantes antecedentes se da en el marco de la reciente sesión que en el Congreso sostuvo la Comisión de Salud, de la cual es integrante el diputado por Chiloé, Alejandro Santana, quien reparó en los antecedentes entregados por la Ministra de Salud en cuanto a la ejecución de obras que estaban convenidas en plazos y listados que previamente se habían dado como oficiales. El hospital de Keilen tiene prioridad porque se quemó y existió un compromiso de que iba a ser priorizado en su diseño y construcción. Sin embargo, nos enteramos de que esto no va a ser así, que es desplazado y esto demuestra que el gobierno ya ha tomado la decisión que a falta de recursos, malas políticas públicas, baja recaudación fiscal se van a bajar los hospitales, se van a bajar los colegios, se van a bajar los proyectos de las comunidades más pequeñas donde hay menos habitantes. Y Chiloé está en riesgo. Y seguramente el hospital de Ancú, el hospital de Quellón, está siendo evaluado. Yo temo de que no solamente se ha desplazado este año que ya no se construyó, sino que no se inicien las obras recién el año 2017-2018. Es lamentable que al final la gente de Chiloé, y en este caso la gente de Keilen, pague los platos rotos de un pésimo manejo económico, de una irresponsabilidad en el manejo fiscal y que hoy día nos tiene como país en crisis. Ante este escenario, indicó el diputado Santana, solicitó nuevamente los oficios correspondientes para aclarar los procesos de inversión hospitalaria y una aclaración también para el déficit de especialistas que tiene en la actualidad la provincia de Chiloé, formulando en este sentido un enfático llamado a las autoridades del gobierno central. Quiero pedirle al gobierno, a la presidenta, a la ministra de Salud, que de verdad se pare ya con el show. No es posible que un día se le diga que sí a la gente, al otro día se le diga que tal vez a la gente, y al día siguiente se le diga, ¿sabes qué? Derechamente no. Y volvemos al plano local, pero esta vez para revisar información de piada por el Departamento de Prensa del municipio de Puerto Varas. Con la presencia de la máxima autoridad de la comuna, el alcalde Álvaro Berger, el diputado de la República, Fidel Espinosa, los concejales Héctor Jacob y Freddy Opis, se desarrolló la celebración oficial del Día Comunal del Colectivero y Taxista, una celebración inédita en la región de Los Lagos y que tiene como fin honrar la labor que ejercen no solo hombres, sino también mujeres en el rubro del transporte comunal. Desde hoy, históricamente, el 27 de agosto es el Día Comunal del Taxi Colectivero en la comuna de Puerto Varas, la primera en la región además. Pero este impulso nos invita a que hoy día tengamos un reencuentro con nuestros colectiveros, taxistas de Puerto Varas, quienes trabajan en el día a día para ser mucho más expeditas. La locomoción en la comuna, para llevar a nuestros niños a los colegios, para llevar a nuestros adultos mayores, para desplazar hasta los lugares de trabajo, cada uno de nosotros, y la verdad que es un reconocimiento que es importante desarrollarlo. Ellos, recordemos, no gozan ni de AFP, ni tampoco de cobertura de salud, pero si bien es cierto, trabajan en el día a día de manera muy esforzada para llevar alimentos hasta sus hogares. Así que un reconocimiento pleno de parte de mi persona, como alcalde, del equipo de trabajo municipal, y hoy día hemos desarrollado de verdad una bonita labor que el próximo año tenemos que seguirlo realizando. Y todos los 27 de agosto, porque ese es el día comunal, en la comuna de Puerto Varas, para el taxi colectivero y reconocerlo, sus funciones a ellos y a toda su familia. En la oportunidad se hizo un homenaje por la larga trayectoria que mantienen en el rubro, siendo así reconocidos don Héctor Gallardo Méndez, colectivero de la línea 3, don Bernardino Ojeda Cárdenas, de línea 7, don Juan Campos Márquez, de línea 8, don Víctor Borges Marimán, de línea 25, don Robén Cárcamo Gutiérrez, de línea 10, y finalmente el taxista don Efraín Nitor. El diputado Fidel Espinosa valoró esta celebración y felicitó al alcalde Berger por generar bajo decreto municipal la instauración del Día del Taxista y el Colectivero. Me parece una excelente idea, yo creo que esto refleja el reconocimiento que se le hace a una labor que es una labor social, trabajar de colectivero y de taxista es una tarea de servicio público el día a día y por lo tanto yo quiero felicitar al municipio, al alcalde, por ser el primer alcalde de la región que genera mediante decreto municipal la instauración del Día del Taxista y del Colectivero, eso me parece una idea excepcional. Por su parte los propios colectiveros y taxistas también tuvieron palabras de agradecimiento para el municipio y el alcalde de Puerto Varas, señalando los felices que se sienten por el reconocimiento a los años de trabajo y la trayectoria en el rubro. No, contentísimo, contentísimo, porque primer año que lo celebran a nuestro, que andamos atrás de un volante, nunca, nadie lo había celebrado algo así como el señor alcalde de Aldo Berger. Llevo 37 años trabajando en este rubro, empezamos con una renoleta y actualmente tengo un taxi tía, un auto tía. Me siento feliz porque el alcalde haya hecho este reconocimiento a los taxis colectivos, ya que nunca hemos sido tomados en cuenta por distintas autoridades antiguas, ajenas a esto. Me siento feliz, feliz, totalmente feliz, por los años que llevo trabajando sin parar. Es la primera vez que hemos estado celebrando este Día del Colectivero y estamos muy felices. Ojalá que el otro año se vuelva a repetir esta fiesta que estamos celebrando hoy día. Cabe señalar que la actividad también se homenajeó a los trabajadores que se destacaron como mejores compañeros, siendo reconocidos en este mérito Doña María Millalonco Bahamonde, de Línea 3, Don Belarmino Nail Igor, de Línea 7, Don Juan Campos Márquez, de Línea 8, Don Hugo Álvarez Guerrero, de Línea 10, Don Luis Córdoba Soto, de Línea 25, y el taxista Don Moisés Martínez Monsalve. Finalmente se reconocieron a las mujeres que también forman parte del mundo del transporte comunal, siendo reconocidas con un ramo de flores Doña Ángela Herrera, de Línea 8, Doña Viviana Pérez y Teresa Andrade, de Línea 7, Patricia Obando, de Línea 25, María Millalonco, de Línea 3, y Janet Montiel, de Línea 10. Nos despedimos, pero antes les dejamos con todo lo que fue la jornada final y premiación del torneo de básquet ligas a esa en las categorías sub-17. Y más tarde, les invitamos a seguir junto a nosotros para disfrutar del deporte local y regional, junto a otro capítulo de Puntero Izquierdo por su atención. Gracias. Y nos vemos mañana en una nueva edición informativa. Hasta pronto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... ¡Suscríbete al canal!